Y nuevamente ayer la Fiscalía allanó las empresas ligadas a Darío Mesa, recordemos, prófugo de la justicia, sindicado como un mega lavador de dinero. El primer operativo liderado por la fiscal Liliana Alcaraz, se dio en el local de la empresa Cáceres Sineider, ubicado en el octavo piso del edificio corporativo Paracuaria de la ciudad de Hernandarias. Posteriormente la comitiva se constituyó nuevamente al noveno piso de la misma instalación, donde funcionan dos empresas también vinculadas al hoy procesado y con orden de captura internacional Darío Mesa para incautar evidencias y continuar con la investigación. Ingresamos por B segunda, porque ya habíamos allanado las empresas Chai, Pegasus y Matrix. Ingresamos nuevamente en atención a que con posterioridad fueron apareciendo algunas documentaciones con las cuales no contábamos previamente, es decir, que aparecieron con posterioridad y otras documentaciones que fueron entregadas por la empresa de auditores Cáceres Sineider. ¿Cuántos locales hoy allanamos? Hoy allanamos dos locales, el piso 8 y el piso 9. El piso 8 donde funciona una empresa de auditores Cáceres Sineider y también el piso 9, nuevamente valga la redundancia, donde funciona Chai, Pegasus y Matrix. ¿En cuanto a la evidencia, qué se puede encontrar? Documentaciones en general, algunas de las cuales no contábamos con anterioridad. Las diligencias se realizaron en el marco que afronta el empresario brasileño Darío Mesa, procesado en Paraguay por su puesto lavado de dinero y asociación criminal, quien según afirma la representante del Ministerio Público, está siendo buscado afanosamente por la justicia paraguaya. Realmente el señor Mesa es una persona que ha sido declarado rebelde. Si bien hay un poder presentado por estos profesionales, en realidad, en puridad, no sabemos si son sus abogados. No quiero entrar en la duda, pero en realidad hay un poder firmado por una persona que no sabemos si es su firma. A lo que quiero concluir es que para que esta persona pueda ejercer de manera efectiva su defensa, tiene que presentarse necesariamente. De acuerdo a los datos, la empresa Chai S.A. fue abierta por MESER en Paraguay el 31 de mayo del 2011 y fue denunciada por tributaciones en el año 2016 por supuesta evasión de impuesto y falsificación de facturas, mientras que el 12 de junio del 2013 conformó oficialmente Matriz Reality S.A., en el cual Darío MESER figuró como director presidente y como accionista Juan Pablo Viveros. Este último se entregó a la justicia en octubre pasado.